Hilarie J Nacin Pond Nacin Pond Nacin Pond Cara tocó con camas y teile Nego mba con bebo teile Oh, my love, oh Orichimu, covintu, vienes y vizan Y yo na, yo la ganta, moringa, vi Kuli uu, wangi waku wamba gugu Kuli uu, wangi waku wamba gugu Kwa mwina, my love Yikubweni nasingira, my love, my love Omutima kwa gulina, kwa gulina, my love Yikubweni nasingira, my love, my love Omutima kwa gulina Omulonjuwo, ee, koresh Mwanyi 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 Baila, baila, llego en mi na' singhira Baila, baila, o mucho ma' guagulina Baila, llego en mi na' singhira Baila, baila, ma' guagulina Baila, llego en mi na' singhira Baila, baila, o mucho ma' guagulina ¡Gracias!